¡Hola Youtube! ¡Estamos en la playita! Hemos venido a Fongirola porque el lunes es mi cumpleaños y para celebrarlo pues hemos dicho ¡Venga! Vamos a coger una noche de hotel, que por cierto nuestro hotel es esa torre de ahí, la más alta Hotel Pierre Evacances, que admiten perritos, así que nos hemos podido traer a Delhi y nada, bueno, hoy ha llovido muchísimo por la mañana así que no hemos tenido mucha prisa para salir de Baena y ahora se ha quedado el día ya un poquito más despejado así que vamos a ir a comer a un chiringuito y mañana vamos a pasar el día en una playa de perros que hay relativamente cerca del hotel Os voy a hacer un mini tour del hotel, tiene hasta 15, no perdón, 16 plantas, nosotros estamos la número 8 Cuando llegas aquí parece como una madriguera porque alrededor todos son pasillos así como muy chiquititos y va así como dando la vuelta La nuestra es la 827 que está aquí Y entramos Esta es la primera vista de la habitación según entras Aquí tenemos el baño Baño sencillito Y la super ducha Que además tiene cristal Hacia la habitación Así que es una ducha de estas que Privacidad no tiene mucha Aquí tenemos un espejo Las camas El armario Ahí se ve la ducha y el baño Aquí hay una pequeña mesita Con la silla, la tele Y lo mejor para mí De todos los hoteles La terraza Con su mesita dos sillas Super vista del puerto de Folgirola Es maravilloso levantarte con esta vista La verdad que estamos bastante altos Y la barandilla esta es bajita Y ostras de impresión Yo creo que hacía mucho tiempo que no estaba en una planta tan alta de un hotel Y bueno Super super vista Super super vista Luego vamos a ir andando hasta ahí Al muelle ese que hemos visto Con Delhi Y está estupendo Me gusta, me gusta mucho Hemos encontrado un chiringo para comer Justo está enfrente del hotel Se llama Chiringuito el Galgo Y hemos visto que ahí tienen unos espetos de sardinas Aquí está Kof Y la Gori Ahí se le ve el rabiño Y nada Como el tiempo está un poco chungui Mirad justo ahí encima Ahí Está la piscina del hotel Porque el hotel es esa torre alta Pero la piscina está ahí arriba Entonces quizá luego después de comer Vayamos a la piscina a verla Pero sobre todo queremos darnos un buen paseo por aquí Y ya mañana vamos a la playa con Delhi Y se ha quedado un día muy bueno Porque ha amanecido Bueno toda la noche de relámpagos truenos ahí en Baena Ha sido como si se acabara el mundo Y esta mañana también seguía lloviendo Entonces digo bueno Ya llegaremos con calma Y la verdad que ahora eso está súper bien La pena que Delhi no puede ir a cualquier playa Si no nos cogíamos Y nos bajábamos a esta misma que tenemos delante del hotel Pero bueno Esto es lo que nos hemos pedido Dos espetitos de sardinas Calamares Y una súper instalada Comida de mar ¿A que sí Nero? Sí ¿A que sí Guri? Ya está ya pidiendo Acabamos de terminar de comer Y voy Por la orilla de la playa Dándome una vuelta Lo que pasa es que Kobo y la Guri Tienen que ir por el paseo marítimo Porque ya no se puede meter en esta playa Esto es un fuerte Que nos hemos encontrado Paseando por el paseo marítimo de Fongirola Hemos llegado a este puente Levadizo Bueno, levadizo Un puente Y por ahí está chulísimo Viene el carril bici Y hemos visto que ha bajado gente Que ha soltado a los perros Así que ahora vamos a A soltar por ahí A la Guri Y al otro lado Aquí está el río Y aquí está la mar ¡Ve qué chulo! Esta zona es súper bonita Y por ahí hemos visto un pisazo Un ático Que se vende Guay Es que estamos intentando llegar Andando a la playa de perros Pero nos han dicho que es la última de todas Así que mañana cuando cojamos el coche Lo traeremos hasta aquí Pero vamos que El paseo está siendo súper agradable Porque además como está el día muy nublado Pues no Tampoco es que haga ya de playa Aunque yo me cogería un libro Y me sentaría a leer tranquilamente Pero como Deli no puede ir a cualquier playa Pues nos estamos dedicando A dar una vuelta con ella Y la suerte es que como no hace calor Pues por lo menos Vamos bastante a gusto Hemos llegado a la playa Canina Y está súper bien preparada Como la de Torre del Mar Que fuimos el año pasado Porque tiene zona así para Para ducharlos Estos típicos arcos que le sale agua Luego está bien delimitada Con la playa de al lado Cosa importante Porque no sabes dónde empieza Y dónde termina La playa que han decidido Dedicársela a los perros Tiene arena Tiene parte veo allí Más en la orilla de piedra Y hay dos chiringuitos En uno Que es ese de ahí Hemos preguntado Si se puede comer con el perro Y nos ha dicho que sí Y el otro Lo que pasa es que tiene pinta De estar cerrado Y nada Hoy no traemos el bañador Porque la verdad Que estaba haciendo muy mal día Pero ahora quizá me arrepiento De no haberlo traído Más en la orilla de piedra Más en la orilla de piedra Neno, solo nos falta la sombrilla, las toallas, el bañador, es que aquí está muy despejado Pero si miras para donde tenemos el hotel, que es esa zona, está muy negro, muy negro Pero aquí de repente está el cielo, súper bien, hace solecito, se está estupendo Mañana vamos a echar un día estupendo Hemos estado un rato en la playa de perros y ahora hemos bajado para pasear por el paseíto este de bici Que han hecho al lado del río y ese es el parque del castillo, pone Y la verdad que es una chulada el tener un paseo así porque además es totalmente llano Para venirte con la bicicleta y con el perro por ejemplo Porque aquí hemos visto que los llevan sueltos Entonces está chulísimo y bueno, saber que tienes ahí de fondo el mar es una pasada Hacia allá tienen incluso mesas de ping pong, tienen columpios para los niños Entonces esta zona está súper cuidada y muy bien acondicionada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!